Con una altura de 85 metros sobre la campiña noruega, el Mustonet se eleva en forma esbelta en el horizonte rural con sus 18 pisos de restaurantes, apartamentos y habitaciones de hotel. Una mirada más profunda revela que se mezcla bien entre las tierras de cultivo. Esto se debe a que Mustonet es el edificio de madera más alto del mundo, hecho casi totalmente de árboles de los bosques aledaños. Hasta finales del siglo XX, los ingenieros pensaban que era imposible construir un edificio de madera con más de seis pisos. Las tablas eran bastante resistentes a fuerzas paralelas al crecimiento de la fibra de la madera. Como resultado, la madera carece de la resistencia a la tracción del acero o de la fuerza de compresión del concreto, cada una necesarias para sostener edificios altos y enfrentar los fuertes vientos en grandes altitudes. Pero a inicios de los 1980 se inventó un pegamento para obtener la madera laminada. Un siglo después, ingenieros desarrollaron la madera laminada cruzada. Estos materiales empezaron como todo material que viene de la madera. Un tronco recién cortado se cierra en tablas de madera suaves y uniformes. En la madera laminada cruzada, las tablas se pegan en orientaciones alternadas, donde cada capa se pone a 90 grados. El material resultante ayuda en la rigidez estructural y permite replicar la fuerza de compresión del concreto y aguantar cargas 20 veces mayores que la madera tradicional. La madera laminada consiste en tablas en la misma dirección que forman vigas con fuerza de tensión comparable al acero. Esta madera no es tan versátil como la laminada cruzada, pero su gran fuerza la hace superior para vigas y columnas que aguantan cargas. Estas formas de madera podrían competir con los materiales tradicionales trayendo consigo sus propias ventajas. Con una quinta parte del peso del concreto, construir con madera laminada cruzada requiere grúas y cimientos más pequeños y menos albañiles. El concreto requiere de un proceso de colado y curado en molde que lleva tiempo, pero la madera se moldea rápido con máquinas de corte. El concreto requiere de condiciones climáticas para su vertido en el sitio. Pero la madera reconstituida se fabrica en planta, donde crean piezas con instrucciones para su ensamble. Estos materiales permiten una construcción más silenciosa y rápida, más biodegradable y con menos desperdicio. Los edificios de madera laminada y laminada cruzada son más resistentes a desastres naturales. Un sismo puede agrietar el concreto y dejar una estructura débil. Pero los paneles de madera agrietados se pueden cambiar. Lo mismo es cierto con la seguridad contra incendios. Al elevarse la temperatura en un edificio de madera laminada, la capa externa del material se carbonizará, lo que aislará las capas internas durante hasta tres horas. Este tiempo es más que suficiente para evacuar edificios. Pero quizás el mayor beneficio de estas maderas esté fuera del sitio de construcción. La construcción de edificios es responsable del 11% de las emisiones globales de carbón y la producción de acero, concreto, hierro y vidrio contribuyen a esa cifra. La madera es un recurso renovable que puede ser neutro de carbono si se plantan árboles. La madera tiene baja conductividad térmica, así que climatizar edificios es fácil con menos gasto energético. Pero la madera laminada requiere más madera que la construcción tradicional. En cantidades similares, ni la madera laminada ni la laminada cruzada son tan fuertes como el acero o el concreto. Incluso el miustonet no está totalmente hecho de madera, ya que contiene losas. Sumado todo, es improbable que una estructura de madera pura sea lo bastante fuerte como para sostener un edificio de 40 pisos, la altura mínima de un rascacielos. Si se construyeran edificios de madera de menos de 30 pisos, se reduciría la huella de carbono de estas estructuras en más del 25%. Independientemente de su altura, ellos contribuyen a la salud de nuestras ciudades. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y las medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia. servicios de la defensa y medicina. Justicia. 1961. hear Raimovittia.